¡Sí! ¡Sí! Pensar que es lo que voy a hacer Pensando para saber ¿Con quién será que me inquieta a él? Pensando, pensar, pensar ¿A quién yo quiero más? Pensando, pensar Hasta llegar al mundo de mi corazón Y me hago de amor Pensando, pensar, pensar Sin poderle engañar Pensar, pensar No puedo equivocarme Porque si no, el que pierde soy yo No sé que invito a mí Que me encuentro tan conmigo Ni necesito unidad Ni necesito libertad ¿Por qué respetar? Ya sabes, amor, estará Mi corazón si se crea Desde el reino que no está Pensar que es lo que voy a hacer Pensando para saber ¿Con quién será que me quedaré? Pensando, pensar, pensar ¿A quién yo quiero más? Pensar, pensar Hasta llegar al mundo de mi corazón Y me hago de amor Pensando, pensar, pensar Sin poderle engañar Pensar, pensar No puedo equivocarme Porque si no, el que pierde soy yo Se llama la casa Ahora nos vamos señores